El proceso fotográfico de este proyecto fue sumamente complejo por la diversidad de temas que se tratan en este libro, el natural, el material y el inmaterial, pero al mismo tiempo fue una experiencia extraordinaria por la oportunidad de conocer más a fondo nuestro valioso patrimonio. Por la cantidad de bienes patrimoniales que tiene la República Dominicana tuvimos que seleccionar con los autores los más importantes. Aún así fue muy difícil decidir los que tenían más valor histórico y artístico. Para esto debimos hacer un plan de toma lo más exacto posible con relación a las locaciones, ya que estaban en diferentes puntos del país y algunos de difícil acceso. Además debimos tomar en cuenta los lugares a los que íbamos a fotografiar arquitectura o monumentos, donde el tema de la luz es esencial para lograr una buena fotografía. Para el capítulo del patrimonio natural contamos con la colaboración de reconocidos fotógrafos de naturaleza, Eladio Fernández y Marvin De Sib. En la parte de arqueología subacuática tuvo el privilegio de contar con el valioso trabajo del arquitecto Pedro Borrell, quien además de su profundo conocimiento en el tema es un excelente fotógrafo. El trabajo de edición fotográfica fue quizás tan largo y complicado como las sesiones, ya que había excedido por demás la cantidad de fotografías que se podían utilizar en 300 páginas del libro. Luego pasamos al trabajo de colorización y retoque en colaboración con mis asistentes para lograr una unidad visual y efectiva en cada una de las fotografías. El diseño gráfico es sumamente ecléctico donde traté de conjugar algún elemento de cada uno de los cinco temas tratados en el libro. La diagramación la trabajamos conjuntamente con Jimmy González. Por la diversidad de gran material gráfico debimos hacer varios bocetos a fin de definir el más adecuado al tema del patrimonio y que nos llevó largas horas de trabajo para lograr el resultado esperado.